Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomo del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando, recordando todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando llueve recio No olvidaré mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnalas, cuídalas, es lo que pide este morro Él fue Arturo, por seguro Les prometo que estaré cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues aquí nos vemos Hoy tomé una cerveza juntas a mis panas Con papel erico, saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona en todo Houston, Texas Ya no puedo pilotearla, es lo que más me pesa Pues me pesa su belleza Las carreras, las llantas, cielo, movidas recias Carnalas, cabrón, llévate la más tranquilo Los cuatro en la bola, saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden a la turillo con toda la bola Ya es la hora, que me vaya Tal vez no regrese, pero antes que partan Los recuerdo, que los quiero Me fui bien alegre, montado en mi rafla A huevo viejo Tu grupazo la respuesta A huevo viejo En este momento Pont L Two Real Trans La